Estamos con el doctor Alejandro Costa, él es médico de la Universidad de La Plata, secretario de Estrategias Sanitarias a nivel nacional. Gracias por atendernos y por dar este espacio a Giramundo Televisión Comunitaria de Mendoza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días a disposición. Encantado de poder hacer este contacto. Bueno, un poco nuestra preocupación y por lo que lo contactamos tiene que ver con un aumento y un rebrote del COVID-19 en estas últimas semanas. En Mendoza habíamos avanzado de fases y habían levantado algunas actividades vinculadas a por ahí lo deportivo, la circulación, no solamente actividades económicas y hemos vuelto a una fase en donde no hay reuniones de amigos, son mucho más controladas las salidas. Volvimos a la administración por documento. ¿Usted por qué cree que ha habido un rebrote frente a también en las provincias donde no había tantos casos? ¿Y qué medidas se están tomando desde Nación para avanzar con algunos planes de control de la pandemia? Hemos visto desde el inicio de la pandemia en nuestro país, inicialmente fueron los viajeros, posteriormente el contacto estrecho con un caso confirmado, finalmente la transmisión comunitaria en la cual se pierde la cadena de contactos que pueden justificar o explicar por qué alguien adquiere coronavirus, que la evolutividad dinámica que ha tenido el virus ha podido ser controlada mayoritariamente en el país, en más del 85% de su territorio. Lo que observamos también, que esto lo hemos logrado con medidas que quizás nos trasladan a muchos años atrás, como es la higiene y el distanciamiento, pero que realmente son altamente efectivas desde el punto de vista de la salud pública. Tenemos que estar muy atentos a nivel nacional en cada jurisdicción provincial y en cada municipio al hecho de que como comunidad, como familia, como individuos, mantengamos de manera persistente estos cuidados de distancia e higiene. ¿Por qué digo esto? Porque claramente lo que sucede cuando, y eso es esperable, y se va buscando el punto de equilibrio entre la vida social, la afectación sanitaria que produce el virus y la capacidad del sistema de atender, se va buscando un punto de equilibrio. Hoy por hoy que este virus no tiene todavía una vacuna efectiva y segura, no tiene un tratamiento farmacológico o de otro tipo que esté con evidencia de demostrar no ser efectivo, se pueden generar rebrotes o aumentos de aparición de casos que generen rebrotes en distintos lugares. Hoy lo que vemos y hemos visto es que el aumento de la actividad que se produjo luego de que desde el 20 de marzo estuvimos en aislamiento social preventivo y obligatorio y en algunos lugares se lograron mejorar los tiempos de duplicación del virus, el sistema se fortaleció, al incrementarse las actividades volvieron a aparecer casos. Y muchas veces asociados a migración interna, interprovincial o gente que llegó del exterior. Entonces es importante realizar las actividades que podemos de manera responsable y los hábitos de higiene y distanciamiento mantenernos. Una pregunta tal vez para reforzar lo que ustedes dicen todos los días en las emisiones diarias, pero también para que quede bien claro que es, ¿dónde podemos obtener información sobre los métodos de cuidado y prevención del contagio? Bueno, si tuviera que ser directo y tomando una fuente de información fidedigna, de alta calidad, lo primero que pienso es el que tiene acceso a internet, la página web del Ministerio de Salud de la Nación ha desarrollado información que está dirigida a la comunidad en general, a poblaciones o grupos que están en mayor riesgo, a los equipos de salud en distintos aspectos, algunos que están relacionados con medidas definidas para la notificación de la enfermedad o la organización de los sistemas de atención, como si también hay información para los trabajadores de la salud a través de distintos formatos, como puede llegar a ser el video, que desde la página web nos permite tener contacto con todos. Obviamente la comunicación telefónica, y en esto pongo en valor también la cercanía, creo que todo municipio, toda provincia tiene que estar fuerte y robusta en esta capacidad de comunicarse con su comunidad, porque las dudas todavía existen y tenemos que dar respuestas. Todas aquellas respuestas que tenemos las tenemos que brindar por distintos canales. Aquellas respuestas que todavía no las tenemos, también tenemos que estar explicando permanentemente a la comunidad de qué estamos haciendo en el proceso de poder entender una situación y alcanzar una solución. Con lo cual, hoy por hoy, creo que fortalecer los canales de comunicación es muy importante para tranquilidad de la sociedad. Nos llegaban, bueno, bastantes preguntas de las y los televidentes, vinculadas al control y cómo hacer para evitar los contagios. Ustedes están llevando adelante el plan Detectar. ¿Podrías, bueno, explicarnos cómo trabajan con el plan, en dónde se aplica y cómo se coordina a nivel nacional? Sí, cuando observamos la situación, inicialmente la primera estrategia, dada la cantidad de casos, el hecho de que venían desde el exterior, que se comenzaban a generar transmisiones internas, lo que se propició es, si tenés algún síntoma, consulta. Llamar al sistema de emergencias, nos acercamos a tu casa, se realiza el traslado del paciente, la atención, el testeo, y a partir de ahí, la definición de si el paciente queda internado o debe volver a su casa y puede volver a su casa. Cuando fue avanzando la situación, sobre todo en el momento en que la afectación comunitaria se fue expandiendo, surge otra estrategia que se suma. La estrategia de realizar una búsqueda activa de pacientes, de personas que estén con síntomas. ¿Y en dónde esa situación se lleva adelante? Se lleva adelante en aquellos barrios en los cuales empezamos a observar un incremento de casos. ¿En qué consiste el Detectar? Su nombre lo dice, busca detectar aquellas personas sintomáticas en zonas donde reconocemos que hay circulación viral por la cantidad de casos que van apareciendo. Pero la búsqueda es activa. El hecho de trabajar con promotores de salud, con organizaciones de la sociedad civil, con las iglesias, con los referentes barriales, comunitarios, políticos, de los distintos barrios. El hecho de aquellas personas que nosotros sabemos que conoce del barrio y nos puede decir, a través de una recorrida con promotores de salud, dónde puede haber un caso, una familia que esté presentando los síntomas. La fiebre, el dolor de garganta, tos, la dificultad para respirar o la alteración del gusto y el olfato. De esa manera detectamos. Una vez detectada la persona, se la acompaña siempre protegida con un barbijo, esta persona detectada y protegido, el personal de salud, a un sitio centralizado en el barrio en donde se realizan los testeos. ¿Qué testeo? El testeo del hisopado, que es el que después se hace por PCR en el laboratorio, la reacción en cadena de polimera de salud. La persona es trasladada a un espacio de salud donde aguarda el resultado. El hisopo, incluido en su tubo, va al laboratorio más cercano y ahí es donde se procesa. En seis horas aproximadamente se obtiene ya el resultado, la lectura de las PCR y se define. Si el paciente es negativo y puede volver a su hogar, o si el paciente es positivo y según sus características, requiere clínicas, requiere una internación. Bien. ¿Y lo han aplicado en otras provincias que no se acaba y ambas? Sí. Además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, se han hecho experiencias en provincias como el Chaco, se han hecho experiencias también en el sur de nuestro país. Y esto realmente, y lo vemos en distintos municipios, como la búsqueda activa de casos se ha replicado y hoy por hoy ya lo tenemos como una estrategia. Más allá del nombre que cada uno le ponga, la modalidad de si el testeo lo realiza en una unidad sanitaria móvil, en un centro de atención primaria, con un traslado del paciente a una carpa sanitaria que se conforma o en la guardia o en un servicio del hospital, todo el mundo ya tiene dentro de sus líneas estratégicas la búsqueda activa de pacientes. Y eso lo queremos fortalecer porque es una manera rápida de detectar pacientes, sobre todo en aquellos que son contactos estrechos de un caso confirmado e inician síntomas y de esa manera se puedan tratar. Otras innovaciones que hemos visto también se han hecho detectar telefónicos en determinadas jurisdicciones donde se tiene un raconto de teléfonos de los vecinos y las vecinas, cuando se detecta en un determinado barrio la aparición de casos, el llamado telefónico de manera centralizada a la consulta de si tiene síntomas y ante la presencia de síntomas el acercamiento del sistema de emergencia prehospitalaria a la ambulancia para evaluar al paciente. Así que esto se ha sido muy expandido y estamos estimulados para que así sea y detectemos rápido cada caso. Bueno, últimas dos preguntas. No son breves tampoco. La primera es, ¿cómo ven ustedes que va a ir evolucionando la situación teniendo en cuenta que en otros países que han iniciado la primavera o el verano no ha cambiado la actitud del virus y los contagios? Y por otro lado, le quería preguntar ¿qué avances han tenido en el trabajo con investigadores e investigadoras de CONICET respecto a una posible vacuna y si han tratado de pensar cómo se implementaría eso? Con respecto al tema del trabajo integrado entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia y Tecnología es algo que se está haciendo de manera conjunta, sinergizando, desde lo que es la detección de test diagnósticos y el desarrollo de los mismos, tanto para la detección de anticuerpos, los conocidos como serológicos, o los que detectan el virus, que son genómicos, junto a universidades, es algo que demuestra la capacidad científica que tiene nuestro país. en un mundo en el cual se inició la pandemia y que el consumo de todo tipo de insumos, desde el equipo de protección personal que utiliza el trabajador de salud hasta los medicamentos o los respiradores, se generó una demanda mundial, Argentina, con su industria y conocimiento nacional, logró el desarrollo y el CONICET ha trabajado fuertemente en este desarrollo innovativo tecnológico en el momento de la pandemia. claramente con las premisas que el Ministerio de Salud en base a la información epidemiológica brinda de que es lo útil y necesario para nuestra comunidad. A partir de ahí lo que estamos pensando es con respecto a lo que me preguntabas de ya pensando hacia adelante con mirada prospectiva, claramente lo que hacemos es un diagnóstico diario y ese diagnóstico diario nos permite avizorar determinados pronósticos. Los pronósticos no pueden ser categóricos, tenemos que ser responsables y muy sinceros, estamos conociendo un virus que ha aparecido y su comportamiento a nivel global varía según las condiciones de la población y del clima. Vos hacías referencia a algo muy interesante que estamos observando que es el comportamiento del virus en temporadas con aumentos de temperatura. Pasaron la primavera, la afectación se inicia en el invierno al hemisferio norte, pero transcurrió la primavera, nosotros estamos en invierno, ellos están en verano en el norte y claramente ahí lo que observamos es una continuidad de focos de afectación en el hemisferio, con lo cual este virus tiene capacidad de transmisibilidad más allá de lo que es la temporalidad invernal como estamos acostumbrados a los virus de infección respiratoria. Hoy acá el coronavirus dentro de los virus de infección respiratoria predomina por sobre los virus estacionales comunes, el de influenza, el parainfluenza, el adenovirus y está predominando en un 95%, del total de muestras positivas respiratorias que tenemos en un 95% son por coronavirus. Es habitual que en este momento tengamos anualmente la mayor cantidad de casos de coronavirus, pero de infecciones respiratorias, en este caso por coronavirus. Ahora lo que estamos queriendo es tratando de aplacar la circulación con esta medida que aplaca la circulación del coronavirus y de otros virus respiratorios para observar cómo podemos ir logrando el descenso en la cantidad de casos diarios y la cantidad de casos que se van acumulando diariamente. No sé, la verdad, no sé cómo va a ser la continuidad de la evolutividad del comportamiento viral, si lo que sé es que una sociedad organizada con medidas de higiene que tienen que estar permanentemente instaladas ya, como es las cuestiones de higiene de manos, higiene respiratoria, la higiene de superficies, hoy por hoy es la mejor herramienta que vamos a tener para controlar el virus de manera constante más allá de la temporalidad estacional. Bueno, y sumarle a eso que es cumplir con las medidas que se proponen desde los gobiernos, tanto nacional, provincial, municipal, y bueno, por ahí preguntas vinculadas a lo que nos llevan de los televidentes es si no se puede, bueno, el Estado tratará de acompañar en lo económico, en lo cultural, en lo social, y no nos podemos juntar, no nos podemos juntar, esto es importante también decirlo, y habrá que hacer caso. La realidad es que cuidar la salud, cuidar la vida en este momento nos requiere distanciados, distanciados físicamente, obviamente, no distanciados en otro montón de esferas en las cuales tenemos que estar más juntos que nunca. Algunas son de índole social, otras son de índole afectiva, tenemos que estar por diversos medios juntos, también en lo laboral, y obviamente, en una lógica de Estado presente, sanitario, con un ministerio que genera políticas, genera políticas y programas que se llevan a cabo en el territorio y son ostensibles para la comunidad, y que ha permitido fortalecer el sistema, hoy tenemos más de 35% de camas de terapia intensiva en el país, pasamos de 8.500 a más de 11.600 camas de terapia intensiva en nuestro país, y de más de 6.200 a más de 8.500 respiradores en la República Argentina. Entonces, el Estado está presente, y el Estado también está presente en otras esferas que tienen que ver con la situación económica, impositiva, de una sociedad que claramente tiene que seguir avanzando, pero buscando el punto de equilibrio entre la actividad y la salud. Así que, claramente, acá lo que tenemos que estar convencidos, ser realistas, de que si queremos evitar lo que ha sucedido en otras poblaciones en los cuales no se pusieron en el valor que Argentina lo ha hecho el cuidado de la salud, los resultados son claramente comparables porque hoy las estadísticas son accesibles a todos. Y Argentina tiene una cantidad de casos y una cantidad de personas fallecidas a las cuales permanentemente a sus familiares les enviamos nuestro mayor acompañamiento y mejores sentimientos. Lo que nosotros queremos es cuidar la vida y esto lo tenemos que hacer en conjunto. Acá no hay decisiones gubernamentales, acá hay decisiones comunitarias y en un todo de acuerdo tenemos que estar muy juntos porque tenemos una amenaza que nos trasciende y ante ella tenemos que actuar de manera unida. Bueno, agradecerle a Alejandro por su tiempo, lo seguiremos a diario en los informes y en los reportes que aportan realmente cuál es la situación semana a semana y que nos acompañan también en la televisión comunitaria ofreciendo otro tipo de información. Sabemos que están trabajando muchísimo entonces valoramos el tiempo que nos ha dedicado. Los que valoramos somos nosotros el trabajo que está haciendo una comunidad organizada a nivel nacional que mayoritariamente ha comprendido cuál es la manera que hoy podemos estar bien como sociedad y lo que el reporte diario intenta es brindar información transparente que genere seguridad y confianza que la información de situación esté acompañada por lo que está haciendo tanto el Ministerio a nivel nacional como las distintas organizaciones sanitarias y no sanitarias a nivel provincial y municipal la comunidad en su conjunto así que establecemos un vínculo permanente y diario para que el compromiso que tenemos entre la gente y los dirigentes nos reúna diariamente para reducir la transmisión del coronavirus en la República Argentina. El agradecido soy yo y fuerza y constancia a todo el pueblo de Mendoza. de Mendoza de Mendoza de Mendoza de Mendoza de Mendoza